No tomas agua Yo no tomo agua Es gaseosa, pero es la gaseosa no es nada O si no tomo Probando por favor, hablando y probando Hablando y probando Ya está, vamos a probar A ver si está rico o no Estoy sincera por favor No tanto tampoco Está rico Está bien Uy, Sole Está bien Probáte esa sol, Sole A ver, a ver, a ver Si comes harto Algo Que pasa, hija Digan chao, por favor Despídense de la cámara Bye ¿Y tú? Tú también ponte por favor Tengo que comprarle este ¿Qué? ¿Ok?